Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más. Hoy vamos a ir a la feria de Alcalá de Henares y voy a intentar grabar a ver qué tal sale el vídeo, que nunca he hecho un vlog de este estilo, y espero que os guste. Nos vemos un ratito. Alcalá de Henares 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 Así que bueno, ahora os lo enseño. Alcalá Alcalá de Henares 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 para las pestañas, para las cejas para la cara en general, como tónico como capilar, me encanta me encanta, me encanta y por eso me he cogido dos botes, también he cogido dos botes de esta loción integral de aloe, tomillo y árbol de té es fenomenal si tienes un granito o cualquier cosa te limpia las impurezas quita el exceso de sebo y huele así como a tomillo, huele bastante bien, para la persona que no le gusta el tomillo pues no, claro, también sirve para los hombres, sin problema, bueno, todo es unisex, pero me refiero que también para las personas que se cortan al hacerse, al afeitarse o lo que sea, también sirve como after save al igual que el aloe que os he enseñado luego, de estas cremas de todo, dos, vale a mi me daban dos, de la crema integral regeneradora de aloe y siempre viva, que tiene aloe vera como primer ingrediente, que siempre os digo que eso me encanta que el primer ingrediente de una crema sea aloe vera o un hidrolato no agua tiene flor de siempre viva jojoba canadis romero, lavanda etcétera y deja la piel súper bien matificada no da grasa te deja la piel como estiradita a mi me encanta me deja muchísimo luego, otra que me encanta es la crema regeneradora que también os he hablado mucho de ella esta se supone que es para cutis secos o normales yo tengo la piel a ver ahí tengo la piel mista y la zona T bastante grasilla no me da grasa me deja la piel nutrida hidratada la utilizo a modo de mascarilla y de nuevo esta también el primer ingrediente es aloe vera después manteca de karité aloe perdón aceite de oliva canadis rosa mosqueta etcétera muy muy buenos ingredientes y luego tenía ganas de probar esta que esta nunca la había probado esta es oil free de aloe y jojoba me ha dicho que al tener mucha jojoba también te deja como más estiradita la piel y demás esta ya os digo nunca la había probado así que también tenía ganas de probarla y de nuevo aloe vera el primer ingrediente jojoba el segundo canadis muy buenos ingredientes como podéis ver y pues eso para cutis mixtos regula la secreción grasa hidrata reafirma y refresca y esta las otras huelen a las plantas no le llevan perfume de ningún tipo y esta sin embargo huele un poquito como a cítrico cuando me la he probado allí olea bastante bien me lo ha comentado él dice además esta como que huele un poquito más así pues a a planta a geranio a limón y bueno pues es un plus pero bueno que si huele bien pues fenomenal pero que no lleve perfume pues mejor todavía así que bueno espero que os haya gustado que os haya entretenido este vídeo lo he hecho con todo el cariño he intentado grabar un montón de cosas pero es complicado hacía muchísimo calor había muchísima gente hemos caminado muchísimo como os he comentado y nada en la cajita de info os dejo los códigos de descuento y si tenéis algún interés de alguna cosa me decís en comentarios si habéis ido a la feria decidme también que os ha parecido si os ha gustado que soléis comprar allí y todas esas cosas nos vemos en los siguientes vídeos un besazo chaito chao chaito 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 Gracias.